Bueno, aquí escuchando los vecinos, por ejemplo, el caso de lo que menciona la señora Chola, que lamentablemente hay vecinos que siempre están apoyando como ella, hasta ella se mete la mano en el bolsillo y contrata algunos peones, porque ella misma agarra una guira, ella misma agarra una pala, ayudan con nosotros, con los equipos de la Junta Comunal, como estamos ahora, como hemos estado siempre en conjunto. Pero bueno, lo que sí tenemos que lograr es garantizar de que se puedan hacer las mejoras por el tema de la cantidad de agua que está bajando hoy día en el área de San Cristóbal y nos está creando inundaciones que no se daban. Eso significa que nosotros ya hicimos la verificación, nos metimos allá en el canal, en la misma zanja, a verificar el tema, uno, que si es basura, dos, que si es más sedimento, y tres, que el espacio que tenemos que seguir abriendo para garantizar, minimizar esa inundación y por eso es donde la señora Chola y nosotros hemos coordinado con la gente del MOC para seguir haciendo ese trabajo. La Junta Comunal estamos apoyando con el tema de la retro, todo el personal y también lamentablemente a los amigos y vecinos que sufrieron daños dentro de sus hogares. Seguimos trabajando. Mira. Mira. Esperamos te director. Mira. Gracias.